Saludos hoy vamos a estar haciendo una serie de vídeos sobre instalación de más EMV para Skyrim en versión original. Vamos a estar trabajando con The Green and Sunburst EMVs, que son varios EMV que hay para la versión 3.15 y 3.19. Vamos a entrar en la 3.19, que es la más reciente. Cuando vamos aquí a los archivos, al área de los archivos, tenemos que hay dos para el 3.15, está la Sura y está Irsin. Vamos a estar trabajando con los 3.19, GigaLac, Malacat y Varmina. Vamos a estar trabajando eso. Básicamente es la misma instalación. Si después ustedes quieren conseguir el 3.15 y quieren instalar esto y probarlo, lo pueden hacer. Yo no les recomiendo que lo hagan con el 3.19 porque no fue hecho para el 3.19. Y me estoy hablando del EMV Series, que esta es la última versión, el 3.19. No les recomiendo que lo hagan porque siempre van a encontrar colores extraños y cosas así, porque no fue hecho para esa versión. Para trabajarlos, obviamente tienen que tener una cuenta con Nexus Mod. Si no la han hecho, pues me aconsejo que abran una cuentecita. Vamos aquí al área de los Tabs y los descargan. Recordemos siempre, si aquí dice Requirement o Requisito, siempre ir allá a ver. Podemos también ver los videos y leer. Siempre es bueno que leamos para que sepamos las instrucciones de instalación como tal. Aquí está la dirección de la página donde está el EMV Series. Yo he cubierto esto ya en otros videos. Es bien fácil. Usted va a ir aquí a Download. Si va a descargar obviamente el 3.19, va a buscar su juego, que en este caso sería el Skyrim, el versión original. Y luego entonces va a ir y a buscar la versión que nos corresponde, que es la 3.19. Una vez pasan ahí, ven a la página al final, final, final y le dan al botoncito, no a las palabras. Aquí al botoncito y lo descargan. Yo lo tengo ya descargado. Vamos a explicarlo también cómo se instala. Es bien simple. Aunque yo tengo eso cubierto en otro video. Aquí también explica lo que van a hacer. Pero ahora vamos a explicar cómo instalarlo para que lo vean. Vamos a pasar allá y después que instalemos eso, yo tengo ya obviamente descargados los archivos que queremos utilizar. Es bien fácil descargarlo. Simplemente le van a dar al botón de descarga manual. Y entonces lo descargan en la carpeta que ustedes quieran. Una vez los descarguen los 3, vamos entonces a explicar cómo se instala uno de ellos, porque básicamente es lo mismo para los 3. Solamente vamos a instalar, vamos a trabajar con Valmina, que me gusta mucho, y es el mismo procedimiento para los otros dos. Ok, empezamos. Bien, para instalar el INV Series, una vez lo descarguemos, lo vamos a descomprimir. Él viene comprimido en WinRAR. Yo le voy a dejar en la descripción del video el enlace para que bajen el WinRAR, el que estoy usando. Lo descomprimimos, y una vez lo descomprimimos, vamos a abrirlo. Vamos a ir a la carpeta de Wrapper Version. Abrimos, y de aquí vamos a utilizar solamente dos archivos. Oprimimos Control, seleccionamos la aplicación D3D9.dll y el INV Host. Soltamos Control, cliqueamos y arrastramos. Y lo dejamos aquí. Obviamente él va en la carpeta de Skyrim, no en la de Data, donde están los ESP, en la de Skyrim. Bien importante, donde están el Launcher, el disparador de Skyrim. Esa es la manera de instalar el INV Series 3.19. No hay que hacer nada más. Una vez instalamos eso, vamos a proceder a instalar uno de los INV para que vean cómo se instala. Yo los tengo ya aquí descomprimidos. Dijimos que íbamos a entrar al Varmina, para el 3.19. Hacemos un Extract. Lo abrimos. Y esto es lo único que vamos a encontrar, estos tres archivos. Sencillito, mi gente. Los seleccionamos. Ajastramos y soltamos. Eso es todo. Tenemos el INV Series, INV Local, la carpeta de INV Series. Y aquí tenemos entonces todos los archivos y demás. Aquí está lo de el Deep of Field. Aquí podemos controlar, en Effect, las barras negras. Ya vienen por defecto activadas. Si usted no las quiere, le pone False aquí. Si no las quiere. Y Control-S y guardamos. Si las quiere, pues las deja así, en cierto. Este es el tamaño de las barras. Yo las juego en 11. Pero yo le voy a explicar una vez abrimos el juego. Que es mucho más fácil allá hacer esas modificaciones porque lo podemos ver. Vamos entonces a proceder a abrir el juego para que entonces veamos lo de las barras negras y cómo acceder al GUI. Bien, una vez en el juego, para abrir la pantalla del GUI, vamos a Shift-Control y ahí la tenemos. Aquí hay varias opciones que ustedes pueden activar y pueden ir haciendo pruebitas. Cada vez que activen cosas, obviamente, tienen que entender que va a ir consumiendo FPS. Depende de las cosas que activen y demás. Por ejemplo, el Sound Glare, las sombras de las nubes. Esas cosas las pueden ir activando y probar. Pero tienen que ir observando porque le puede consumir este FPS. Muchos de estos IMB ya de por sí consumen bastante. Lo de las barras negras, cuando vamos aquí a Efectos, como les mostré en el archivo de los efectos, ya le está en 0.08. Aquí ustedes pueden darle al signo de más. Ustedes pueden cerrar más las barras negras y en el símbolo de menos abren más o minimizan las barras negras y abren más el cuadro del centro. Y aquí las pueden eliminar o las pueden poner para atrás. Tengo un problemita ahí con... Por lo general yo frizo la imagen para que eso no pase. Porque si sigo cliqueando cosas va a empezar a... Va a empezar a... ¿Cómo se dice? A disparar y demás. A utilizar las armas. Tendría que quitarle las armas. Pero como quiera va a dar problema. Porque si no saca las armas, saca los puños. Pues esa es la manera. Yo por lo general juego en 11. Pues entonces yo le doy aquí. Aquí me pasé un poquito. Aquí estamos en 11. Ahí hay en bits que varía. Ahí hay en bits que no dicen 0.11. Ahí hay en bits que dicen 11.0. Yo por lo menos juego ahí en 11.0. Y aquí obviamente pues lo activan y lo desactivan. Yo activo también el Sound Glare. Tiendo a activar también lo de la... Cloud Shadows. Y pues por ahí ustedes pueden buscar y ir probando. En sí el video pues no estoy cubriendo estas cosas. Esto es aparte. Pero son algunas cosas que ustedes pueden activar y van observando cómo se comporta su juego. Una vez que terminan de trabajar en esta área recuerden guardar la configuración porque si no al volver a entrar se pierde. En ocasiones deben aplicar los cambios. En ocasiones no. A veces son cambios que ya los coge. Pero siempre que puedan pues lo hacen. De esta manera nosotros instalamos obviamente nuestro ENV vermina para 3.19 de Green and Somber. Instalamos entonces el Skyrim ENV Series 3.19 y podemos accesar a la pantalla del GUI para hacer algunos cambios. Ya saben que los otros dos restantes es exactamente lo mismo. Solamente descargan, descomprimen, seleccionan esos tres archivos y los depositan en la carpeta de Skyrim. Y ya tienen obviamente pues su ENV instalado. Hasta la próxima. Que lo disfruten.